Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo super video de la hora de yes, estamos con Sorani El día de hoy vamos a hacer una super lasaña, pasticho, le querramos decir, pasticho, lasaña Compramos la de Garfield y vamos a comprar a otra persona que escogió este, no sé por qué Aquí tenemos los ingredientes, tenemos, no, pero para que llevan las llaves, ¿no? Abre las manos para que suelen todos ¿Dónde vas de las manos antes de cocinar? También deberías hacer eso Los ingredientes son, Sorani, ¿cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son la carne, la salsa bechamel y la pasta Compramos también las bandejas porque no tenemos nada donde echarla Y Sorani va a hacer todo Empezamos haciendo la super carne molida, yo nunca me había hecho ni carne molida, ni lasaña, ni salsa bechamel La verdad soy mala cocinando, tengo que hacer un cursito de cocina Un poco no un calcio ¿Tendremos acá? ¡Uy, huepucha! Tenemos el aceite, hay que hacerle como así para que no se pegue Encendimos la luz Y que alguien no se ve ¿Era mejor haber torturado primero de parlo? No, bueno Sí No, porque me va mucho No, bastante Es condimental, a tu gusto Es ajo Sí, es a mi gusto Yo creo que sí está dejo Oigan, mientras Soraini hace la carne Bueno, le falta echar la salsa y eso Soraini es mi mejor amiga de que tengo ¿De que tengo qué? ¿De que tengo qué? ¿14? No No ¿Cómo? ¿12? No Es una larga historia porque Soraini y yo, yo le hacía bullying a Soraini en primaria No éramos tan cercanas Pero Ya estamos como muy grandes para seguir hablando de eso Sí, ya pasó Ya lo superó Y bueno, Soraini y yo empezamos como Nos cambiaron como de secciones y todo eso Y Soraini siempre andaba, o sea, no sola Pero siempre era alguien como que yo quería conocer Porque siempre llegaba tarde al liceo Llegaba como mojada Llegaba De qué pasaba en su vida Y siempre como que me daba curiosidad conocerla Y... Ya, bien rara Sonó como que fue una niña de calle No, literal Ya, tampoco Pero, o sea, ella vivía muy lejos del liceo Entonces me daba como curiosidad Y ya empezamos como Yo no me acuerdo en qué momento empezamos a ser tan amigas Creo que fue como el tercer año, cuarto año Ella me sacó conversación Y ella es muy extrovertida Empezó como así Y ahora está en Colombia Ah Empezamos a ser amigas Somos mejores amigas La consigo una vez Bueno, yo te considero mejor amiga, no sé tú Empezó como a sacar de fiesta Relacionar con amigos Y aquí estamos de bebé Yo emigré Yo emigré de mi país De Venezuela Me vine a Colombia Y teníamos que cuatro años sin vernos la cara Y aquí la tengo haciéndome lasaña Me acabo de cocinar Yo comí una compota a mi bebé Gracias a producción Por sus actos productivos Una carne molida, literal ¿Cómo sabes cuando está lista? Por lo menos cuando se coce la carne Ya tú sabes que eso puede estar listo rápidamente Porque la carne no está cruda Así que solamente dale un chancito Como para que se concentre el sabor de la salsa Y de la carne así Muy bravo O sea, lo vas probando también No pasa si así No, nada A ver Está casado Que le spool Mejoro Yo creo que así está bien Ya hice la carne molida Ya hizo La carne molida que hizo nuestra super mega cocinera Dinos por favor otra vez ¿Qué se necesita para hacer una salsa de chanel? Mantequilla, harina, leche Yo tampoco Yo tampoco nunca he hecho Los dejo un tutorial Que no recomiendo que sigan No lo hagan si Pero gracias por ver el video Igual La llevo aquí ¿Listo? ¿Listo? Voy a echar La harina en el río ¿Listo? 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 Realmente no sé por qué Me dijeron que echara Y yo echaba Y yo echaba Y yo echaba Apartamos un poquito Lo que pueden ver por allá Pasamos un poquito de harina Entonces Cogemos el otro poquito Le echamos sal Ajo en polvo Un poquito más de leche A ver cómo resulta esto chicos Sigan viendo Y si no Se echó de eso La salsa de chanel lista Tenemos la carne molida Las bandejitas para poner ¿Qué es eso? Se salvó la salsa de chanel Porque la licuamos Porque ajá Estaba saliendo un poco mal Porque se supone que lo principal Era como prepararlo todo En el licuador Para licuarlo Y echarlo como a la cocina Para que se espesara Pero chicos De algo se aprende Chicos No lo vean Como lo estamos haciendo No sé Mira primero Una capa de ¿Qué es esto? Completo Y no dejes espacio Así Ajá ¿La otra? ¿Ok? ¿Qué es esto? Uf Se ve full full Así queda la lasaña Y ahorita se va al horno ¿Por cuánto tiempo? Veinte minutos ¿Por cuántos grados? Ciento ochenta Lo coloco acá, ¿no? Obvio Sí Todavía está ahí en el horno Y vamos a veinte minutos ¿Cuánto va? A media hora Casi cuarenta minutos ¿Cuánto va a ver? ¿Quedó? Coño se ve bueno El que era lo contrario Nos funamos Esta la estuvimos picando Y supo increíble Dice diez Diez de diez ¿Para qué va buena? ¿Para qué? Mariposa está rica Creo que no sabe tan aperitivo Pero En serio quedó increíble Se lo juro De verdad En el próximo video Mis princesos Dale me gusta Comparte Comenta Y Adiós Por lo menos Chao